Sí, vamos a presentar a nuestro público, a Katherine Rodríguez y Wicaira Otañez. Estaremos hablando, ya son estudiantes de medicina, estaremos hablando con ellas sobre el uso y consecuencias del uso de vape, cigarrillos y juca, en jóvenes estudiantes. Sería para todo, pero para los estudiantes que quizás son los que hacen más uso de estos artefactos. Buenos días, bienvenida al programa. Katherine. Sí. Buenos días, en primer lugar, darle gracias a Dios, luego a ustedes por permitirnos estar aquí el día de hoy y compartir de manera nacional e internacional, pues, esta noticia que no tanto a la comunidad médica nos preocupa, sino también a aquellos padres, tutores, maestros e incluso allegados. Se trata muy bien, como dijo nuestra presentadora, del uso de vape, también conocido como cigarrillo electrónico, la juca y los cigarrillos tradicionales, pues, que son los más viejos, ¿cierto? Vamos a saludar a Wicaira Otañez. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por el nuestro, tenerla a ustedes, a ustedes jóvenes que están en una etapa de su vida, que van caminando hacia la profesionalización y que interactúan con, que pudieran estar usando vape y cosas como esta, y qué bueno que ustedes vienen a replicar eso, a que no, al uso, que no se debe usar este tipo de artefactos. En ese mismo sentido, vamos a iniciar para darle un rumbo a la entrevista. ¿Cómo está, según lo que ustedes pueden percibir y en el ambiente en que se maneja, el uso de vape en los estudiantes, en las universidades? Sí, la semana pasada realizamos un informe basándonos en una estadística, y esto lo interactuamos en base a un 100%, entonces tenemos que el 82% de la universidad, o por lo menos aquellas personas que le hicimos esta estadística, pues son fumadores activos, y el otro porcentaje, pues son fumadores pasivos. Vamos a definir los fumadores activos como aquellas personas que fuman conscientemente, y los fumadores pasivos son fumadores, pero de forma inconsciente, que están en el alrededor de aquel fumador activo. Entonces, actualmente, un informe demuestra, un estudio demuestra, que aquellos fumadores pasivos reciben más daño, o a través del tiempo, pueden ser más afectados que los mismos fumadores activos. Por el simple hecho que cuando un fumador activo, pues consume el producto, que sabemos que está, pues, formado, o contiene lo que es la nicotina, cuando yo fumo, lo expulso, ¿cierto? Siendo fumadora activa, pero un fumador pasivo está al lado mío, simplemente lo consume. No, pues no lo expulsa de manera inciente. ¿De cuánto fue la muestra? ¿Cuántas personas ustedes entrevistaron? Entrevistamos, por favor producción, para que me presente las imágenes, tenemos algunas pruebas. Entrevistamos en la universidad como 50 personas casi, ¿verdad? 50 a 58, más o menos. Y de ese 58, entonces... Ese 58% lo valoramos en un 100. En un 100, obviamente. Ajá, y el 82% pues son fumadores activos. O sea, que ellos dijeron que son fumadores activos. Sí, lo dijeron. ¿En su mochila? Correcto. Oh, Dios. Claro. ¿Explícanos eso? Entonces, ¿en la universidad cómo...? No en la universidad, ellos no lo hacen en la universidad, pero siempre lo han tenido en su mochila, porque yo he visto amigos míos que lo han tenido y han fumado al lado mío. Ya. Entonces, con esto ustedes procuran establecer una tesis... Sí. ...para su carrera. Sí, exactamente. ¿Qué recomendaciones ustedes están albergando para promover el no uso? Por la salud, ¿verdad? ¿Y qué afecta, en cierta forma, el uso de estos dispositivos? Bueno, decimos que no lo hagan, porque esto puede afectar tanto a los órganos de nuestro cuerpo, tanto provocar así un cáncer de pulmón, un cáncer de riñón, un cáncer de vejiga, que esto lo puede afectar a lo largo. Porque si lo siguen fumando, como dijo mi compañera aquí, a veces estamos al lado sentada y a una persona fumando, ya nos convertimos en un fumador pasivo y eso hace daño. Y si no se atienden a tiempo, ya a largo plazo pueden tener lo que es el cáncer, que ya es muy perjudicial para la salud. Agregando a esto, debemos saber que estos elementos representados de forma distinta, pero que a la vez contienen lo mismo, que es la nicotina. La nicotina va a actuar de manera directa en lo que es el cerebro y va a liberar lo que es la dopamina, que viene siendo la hormona del placer. Por eso es que cuando vemos un fumador activo, se le hace bastante difícil, pues, el dejar de fumar. Porque lo que hace es que produce dependencia de estos elementos. Entonces, sabemos, por favor producción, la primera imagen, sabemos que estos cigarrillos electrónicos están... No, esa no. La de los cigarrillos, los de talos elementos. Lo que pasa es que están muy bien interconectados. Pueden continuar. No, están representados de manera distinta en diferentes tamaños. Ahora vienen más... Los tipos de cigarrillo al máster. Exacto. Vienen más accesible para poderlo cargar, incluso en carteras pequeñas. Antes se utilizaba lo que era la Juca. Bueno, todavía se utiliza, pero no tan frecuente. Mira lo que tiene. Entonces, exactamente. Entonces, la preocupación de nosotros, la comunidad de la salud, no tanto nosotros, sino como comunidad, en fin, no es tanto de manera general, sino concientizar a aquellos jóvenes. Porque en aquella estadística que realizamos, hay un gran porcentaje, la mayoría son de 16 a 23 años de edad, que están consumiendo pues lo que es el cigarrillo electrónico. Y ya, pues, la otra mayoría del otro rango, de 28 a 40 años, consume más lo que es la Juca. Sabemos que aquellas personas mayores, pues, son más del cigarrillo tradicional, que los pasaré con mi compañera, Wicaira, que les estará hablando un poquito más sobre esto. Sí, como bien le decía, ya hablando del tabaco, que es lo que contiene el cigarrillo, bien lo dije ahorita, que esto puede provocar lo que es los daños de los órganos en nuestro cuerpo. Y esto puede provocarle también un cáncer. Llamamos a los jóvenes que tomen conciencia de hoy en día, sobre este tema de suma importancia, porque hoy yo puedo estar bien, como ellos dicen, estoy bien porque estoy fumando. Y a la otra día no lo hago. Mentira, te hace daño igualito. Y si tú percibes algunos síntomas, que sean de cansancio, fatiga, problemas cardiovasculares y respiratorios, asiste a tu médico lo más antes posible, para que le puedan dar rápido lo que es la enfermedad. Precisamente eso iba a preguntar. Ya sabemos que el funcionamiento de los cigarrillos electrónicos, de los famosos vapes, bueno, cigarrillo electrónico es una cosa, los vapes son otra. Sí. Pero los vapes funcionan calentando un líquido y vaporizándolo para así inhalarlo como si fuera humo. Sí, exactamente. Ahí hay una capa de peligro adicional, y es los químicos que utilizan para aromatizar y dar sabor a esos líquidos que se le ponen a los vapes. Que pueden, por ser precisamente vapor de líquido, pueden causar a la fibra pulmonar. Y agregándole a eso, perdón, agregándole a eso, que eso está prendido en tu boca, porque eso se carga y hace más daño. Yo he visto informes de que hay cigarrillos de esos que explotan. Sí. Ya se ha visto casos. Mi pregunta era, de las personas que ustedes encuestaron, de los estudiantes que encuestaron, ¿ya hay afectados con síntomas de los daños que hace el vape? Sí. Especialmente yo quería presentar, bueno, quiero presentar, pues... Ella tiene su testimonio propio. Sí. Quiero presentar un caso, y es que hace algunos años atrás, pues yo era una fumadora activa. Antes de, pues... Concientizar. Sí, concientizarme. O introducirme de manera, pues, más seria a lo que es la medicina. Sí, esa es ella. Esta era yo hace algunos años, tres años, más o menos. Y yo, como les dije, era una fumadora activa. Me vi muy complicada de salud. ¿Pueden poner la otra, la radiografía, por favor? Sí. Sí, esta parte es muy importante. Bueno. Sí, su propio testimonio. Claro, su propio testimonio. Y es interesante la lección de que, teniendo un testimonio propio, sea la persona que se dedique directamente a investigar este tipo de temas. Qué bueno. Lo pueden poner en full pantalla, para lo que ya va... Sí. Ahí está. Ajá, exacto. O sea, explícanos de los pulmones, de esas imágenes. Sí, exacto. Aquí en estas imágenes, o sea, en esta radiografía podemos observar cómo un adolescente de 18 años, cómo se ven los pulmones de un adolescente de 18 años, que tenía actualmente dos años, siendo una fumadora activa. Aquí podemos ver que en el paréntema tenemos pérdida de la línea del psoas, quizás... Más aplatanado, que entendamos que no somos médicos. Está negro. Ok, ok. Vamos a ver. Esas membranas. Tenemos una radiografía donde se ven ambos pulmones. Estos pulmones presentan, pues, la parte negra que vemos aquí, pues, eso es aire, ¿verdad? Entonces, esta parte blanca que se ve como ramificado, estas ramificaciones, pues, aquí hay obstrucción. Sí. Entonces, por eso es que aquellas personas que sufren de asma, le cuesta respirar o le duele. Hay obstrucción, entonces, se complica, ¿no? No lo puedo explicar. Incluso las personas que caminan muy rápido se cansan, y es también por eso, por eso de fumarse. Pero luego de eso, ¿tú has ido revisando tus pulmones cómo están ahora? ¿Qué haces algún tipo de... Ya se ve transparente. Sí. Sí, porque sería importante ver cómo estaban en ese momento, ¿verdad? Imagino que eso queda documentado a la fecha de esa radiografía. Sí. Y luego ver cómo está luego de que tú te retiraste de la fuma. Sí. Actualmente, pues, hace más o menos dos meses yo me realicé una radiografía. Realmente se las voy a deber porque no la tengo presente. Pero se limpiaron los pulmones. Sí. 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 O sea, que los pulmones tienen un proceso regenerativo. Claro. Por lo visto. ¿Qué más pudieron establecer en esta investigación? Hablaron de que el 85% de los estudiantes... 82%. 82%. 82%. Estamos hablando de 47 estudiantes. Sí. De los 58, si tomaban en cuenta que fueron 58, fueron 47 estudiantes que dijeron que... Se puede establecer que un 82% son fumadores de ese grupo investigado. Fumadores activos, claro. Activos. Se pudo establecer que... ¿Qué más? Ustedes plantearon otros aspectos. ¿Qué más determinaron en la investigación? La edad. Ellas plantearon la edad. Sí, la edad. Entre 18 a 20, 21 años. ¿Qué otras cuestiones investigaron? Sí, también preguntamos el por qué. ¿Cómo inició? ¿Cómo inició? Porque la mayoría de estos fumadores se vuelven fumadores porque si yo tengo un compañero que fuma, pues yo quiero fumar. Yo lo quiero hacer. Yo soy una fumadora pasiva y realmente esta es la ventaja que tienen estos cigarrillos electrónicos y es que el humo, el sabor, llama la atención. Sí, claro. Estos efectos saborizantes, pues, llaman la atención. Me huele a uva, pero yo quiero probar. Pero precisamente esos son los químicos que le ponen a los líquidos que se utilizan para vaporizarse son los que portan agentes cancerígenos y son los que portan agentes irritantes para la mucosa pulmonar. Esa es una pregunta. Realmente, se preguntarán por qué este tema. Este tema no lo estamos presentando por el simple hecho de que yo era una fumadora activa. Este tema lo presentamos como una comunidad médica que somos y por la alta incidencia que hay actualmente de aquellas enfermedades pulmonares como fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar crónica, también el cáncer de pulmón. Entonces, actualmente se han elevado estos casos. Van llegando a centros hospitalarios una alta incidencia de jóvenes ya con problemas pulmonares. Aquellos jóvenes que yo puedo ver un adolescente de 17 años que no puede correr porque ya se cansa, fatiga, fatiga. Ok, entonces tenemos el porcentaje un 82%, la incidencia de los amigos fumadores hace que se motiven los demás. Exactamente. ¿Qué otras cuestiones pudieron conocer? Yo quiero hacer una, no sé si han adentrado a interpretar, ¿cuál de los dos elementos, la juca y el vape, es más dañino? ¿Los dos son dañinos? Sí. Lo otro, porque también es el cigarrillo normal. Ok, y el cigarrillo normal. Entonces, han investigado acerca de esto porque creo que tienen diferencias. Uno es que es a fuego, es a fuego con una piedra. Y con un carbón. Con un carbón en la palabra. Un carbón. Que me imagino eso produce, aparte de lo que se inhala de sabores y cosas, también se inhala el carbón. Y el otro es electrónicamente. Y eso como que se va quemando, según yo he visto. Entonces, electrónicamente se va produciendo una especie de, yo diría que es una pala hirviendo ahí. Los vapes funcionan de la siguiente forma. Tienen una resistencia eléctrica que calienta un líquido al interior del vape, lo presuriza y eso se ve como si fuera uno. Y no se calienta en la mano. Al principio, al principio se ofrecían los vapes como alternativa inocua al tabaquismo. Exactamente. Pero es mentira. O sea, sigue siendo el mismo problema porque tú estás metiendo sustancias extrañas y líquidos a los pulmones. Será de ahí que viene la palabra, está juqueado. Exacto, de ahí es que viene. Precisamente, pues estos dos elementos, hablando del vape y la juca, tienen representación distinta porque el vape, como había mencionado anteriormente, es más accesible. Yo puedo cargarlo en cualquier lugar, pero la diferencia, como mi opinión personal, yo digo que el vape, pues viene siendo más dañino. Por el simple hecho de que cuando llegaron al principio se utilizaba un 35% de lo que era la nicotina. Ahora vemos vape que utilizan un 50% y actualmente están utilizando un 75% de nicotina. Y mira, también hay algo que la gente no habla mucho. Y recargar que la nicotina se te va al cerebro. Y te causa lo que es la autodependencia. Que no puede dejar de hacer ni un día ni otro día, dejar de fumar. Pues sí, eso es lo que se comercia normalmente en los establecimientos legales y esas cosas. Pero también los cigarrillos electrónicos y la juca se utilizan para utilizar sustancias controladas. Sí, eso es verdad. Entonces, ahí hay más daño aún. Bueno, pues yo la felicito, damas, jóvenes, y que tengan éxito en su exposición como médico. Y sobre todo que traigan a la luz un hecho científicamente comprobado de que hace daño. Claro. Queremos agradecer a Katherine Rodríguez y Wicaira Otañez, estudiantes de medicina, que han estado presentando esta investigación sobre uso y consecuencias del vape, cigarrillo y juca en jóvenes estudiantes. Préstenle atención a estos temas, por favor. Que es de suma importancia, sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un tema de salud pública. Yo creo que el gobierno debería asumir eso con más seriedad. Claro.